¡Haciendo este gesto con la mano! Algunos jugadores del Madrid lo ven y van a encararse. Benzema pone paz, pero Messi se encara con Cuentrao y acaba chocando de esta forma contra el portugués. Al centro del campo y al ataque del Barça y Adriano. Veo que también está calentando lo que puede ser estos gestos despectivos de Arbeloa. Bueno, dos jugadores del Madrid. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.